Antiguamente el colegio estaba ya, ¿cuántos años tenía ya deconstruido? Ya estaba alguno afastado, desgastado las paredes, todo. Era un patio muy chiquito, que tenía bastantes dificultades porque no era piso liso, tenía problemas, las aulas tampoco, no nos abastecíamos. Con el uso y el tiempo se ha venido deteriorando de alguna manera. Estamos muy infinitamente agradecidos que se concreta ese derecho de la educación y de manera digna, con toda la calidad que merecen nuestros estudiantes. No vamos a permitir que ningún niño se quede sin alimentación y sin útiles escolares. Para eso estamos acá, para dejar en manos de esta comunidad, de acá de este distrito, tan pujante, tan trabajador como San Juan de Miraflores. Los humanos, no solamente dejamos la infraestructura, sino también dejamos encargado, señora directora y maestros y padres de familia, el sueño de nuestros hijos. Siempre con el pueblo.